Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estoy aquí otra vez con otra review de una cajita, bueno, de una no, de la cajita de Gustavos de octubre. Si no lo sabéis, Gustavos es una empresa que envía las cajas estas de comida una vez al mes y son productos que no han salido al mercado todavía o que están a punto de salir o que ya han salido pero que son productos nuevos, que tú eres la primera en probarlos y además estás pagando un precio más chico de lo que realmente cuesta. Siempre me preguntáis, ¿es una página segura? Y os puedo asegurar que sí, es totalmente segura, que te llega en la caja en 24 horas. Me veo porque yo he estado en mi casa y me llaman por teléfono y que a mí nunca me llaman porque yo no recibo llamadas y me dice, mi madre niña, ¿qué te han llamado? ¿Qué dicen que es pastel? Y yo, bueno, y yo ya pensando que era el amor de mi vida y digo, sí, y dice, es que soy el cartero, que tengo una caja para ti, estás en tu casa, que voy a llevártela y yo, venga, vale. Y entonces vino y me hizo mucha gracia eso, que el cartero te llama y que te dice, está en tu casa. Y bueno, te la traes en correo express. Y ahora os voy a enseñar los productos de esta cajita. La voy a ordenar de los productos que más me han gustado a los que menos me han gustado. Así que vamos a empezar. El producto que más, más, más me ha gustado y que de verdad me enamoré aquí fue probarlo y decir, esto es el amor. Y son estos caramelos Hulls de Lima, que nunca lo había probado y a mí el sabor a Lima me apasiona y fue como amor a primera vista. Los precios de los productos los voy a dejar abajo en la caja de descripción, ¿vale? Y también venían estos Hulls también de sabor fresa, que también están muy buenos, pero es que esto es lo mejor de toda la caja. Segundo... ¡Oh! ¡Por Dios, está todo vivo! Lo segundo que más me ha gustado han sido estos caramelos mentos de chocolate, que yo nunca la había... o sea, no sabía de su existencia. Y me vienen cuatro, dos de chocolate blanco y dos de chocolate con leche. Los de chocolate blanco están buenísimos, es como un caramelo masticable, que sabe a chocolate y cuando lo están masticando es como que se rompe una cápsula y se expande en tu boca como chocolate derretido, entonces está pa' morirse. Después, este producto que... ¡Madre mía! Yo ya lo había probado, ¿vale? Pero bueno, cuando lo vi en la de Gustavo dije... Es que fue lo primero que abrí. Y son estas palomitas, ¿vale? Que son sabor caramelo. Son nuevas porque normalmente las palomitas de sabor caramelo que venden son las palomitas del cine, ¿me entendéis? Granos de maíz, las palomitas del cine. Pero estas no son las palomitas del cine. Estas son palomitas tipo gusanitos, ¿me entendéis? Esos gusanitos que se le dan a los palomas y a los patos. Pues así, ese formato de patata recubierta de caramelo. Y al principio dices, ¡qué asco, ¿no? Que mezcla más mala. Pero que va... Está muy, 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 muy bueno. Y es otra cosa que me encanta. Bueno, los siguientes serían estos dos zumos. Este zumo de naranja y este zumo natural de piña. El de naranja sí lo he probado, el de piña no. Y está también bueno. Es que sabe a zumo natural, no parece... Que muchas veces es un zumo, sabe, como artificial. Este no, este sabe a zumo de naranja de verdad. Y me encanta el formato de esta botellita. Es el tamaño perfecto. Porque yo siempre tengo un dilema cuando salgo con mis amigas a Málaga. Y a lo mejor digo, a ver si me entrase. Pero ahora, ¿me llevo una botella normal en el bolso? Me ocupo un montón y luego nunca me la bebo. Y entonces es que tengo un dilema siempre. Porque es como, ¿me llevo botella? No me llevo, me llevo, no me llevo. Y entonces me he encontrado esta, que la voy a usar pues para eso. Para cuando sale, que tú sabes que no vas a tener sed. Pero por si acaso te quieres llevar algo, pues esta botellita es perfecta. Porque es pequeñita y me encanta. Siguiente producto sería esta tableta de chocolate negro con stevia. Si no lo sabéis, stevia es un edulcorante. Es decir, sustituye el azúcar, pero no tiene calorías, ¿vale? Viene de una planta. Si os gusta el chocolate negro, a lo mejor os gustará. Pero a mí no me gusta el chocolate negro. Y esta tableta no... O sea, es decir, me ha gustado, ¿me entendéis? Que a mí el chocolate negro me parece demasiado amargo. Y este está como suavizado. Como que se puede llevar bien. Entonces, bueno, está bien. Esto. Las tortas estas para hacer burritos. Que yo las uso mucho. Es una cosa que en mi casa se come bastante. Pero nunca la había probado de esta marca. Entonces compré una vez y está muy buena. Vienen 8 de tamaño mediano. Así que esto todavía no está abierto. Pero ya mismo desaparece. Y esto que lo voy a poner aquí porque es parecido. Es pan pita. Que no sé. O sea, me va a matar. Pero yo en la vida, nunca en la vida he probado este pan. Este formato que es así. Y me he de todo dentro. Nunca lo he probado. Lo sé. Soy rara. Y tengo muchas ganas de probarlo. Porque me gustan todas estas cosas. Siguiendo con cosas así de panes. Estos panecitos pequeñitos. Especial para las tapas. Que me gustan mucho porque es muy andaluz, ¿no? Lo de las tapas. Y bueno, lo podéis poner con huevos de codornil. Con sobrasada. Con mantequilla. Ese con lo que queráis. Y es así bastante gordito. Y bueno, no lo he probado. Pero tiene una pinta que vaya. El siguiente. Este es nada. Que son palitos. Con pipa. Palitos de pan con pipa. Que sí. Vienen un montón. La verdad. Me ha sorprendido. Está hecho denso. Me gusta así. Vienen mucho. Y ya los últimos productos que me quedan. Sería este. Esta sal líquida. De pepino. Que yo tenía muchas ganas de probar la sal líquida. Siempre me ha llamado la atención. Y eso no es una cosa que use mucho. Pero oye, para las ensaladas. O para un filete. Yo que sé. Está bastante bien. Y a mí me ha encantado eso de que sea sal líquida. El último producto que a mí no me ha gustado. Porque no me gusta es la mermelada. ¿Vale? Es dos tarros de mermelada. Una de frutas del bosque. Y otra de fresa. Aunque no me haya gustado. Os la voy a comentar. Y la verdad es que es bastante como cremosa. Que no es estas mermeladas. Que tú la ves. Y es una pasta. Y eso parece alquitrán. No. Esto es como blandito. Haces así. Y se mueve. Y sí. Es como una especie de gel. Entonces bueno. A lo mejor os gusta. Y esto sería todo lo que trae la cajita de octubre. Yo tengo un código de descuento. De 5 euros. Es decir. Podéis conseguir esta caja. Por en vez de 15 euros. Por 10 euros. Está abajo en la caja de descripción. Y os dejo todos los enlaces. Y todas las cosas. El twitter. El facebook. El instagram. Donde podéis mandar mensajes privados. Y hablar conmigo. Y bueno. Todo eso. Que la verdad. Que yo espero que os haya gustado este vídeo. En el vídeo anterior pregunté. Si os gustaban este tipo de vídeos. Para seguir haciéndolo o no. Y como por mayoría. Me dijisteis que sí. Pues lo voy a seguir haciendo. Pero lo voy a ir alternando. Con otros tipos de vídeos. ¿Vale? Bueno. Espero que os haya gustado muchísimo. Que muchas gracias a todos. Porque estoy súper contenta. Que este canal. Cada vez está. Ampliando sus fronteras. Y. Hay muchas que me han seguido. Desde el principio. Que digo. Madre mía. ¿Cuánto tiempo llevan ya conmigo? Y también muchos. Que sé que hay hombres que me ven. Que nunca lo digo. Pero lo sé. Que siempre me regañáis. Porque os trato de mujeres. Pero no. También lo sé. Así que muchas gracias a todas y a todos. Y os mando un besazo. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Adiós. 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 Gracias.